En su hogar, en su trabajo, te damos gracias, Señor, por Marcela, también, padre de tu hija amada, del cual tú le has guardado y sigues guardando por siempre, Señor, y que siempre su corazón ha estado abierto a ti. Gracias, Señor, bendícele, llénale de gozo, de alegría, Señor, que todo lo que toque en sus manos sea multiplicado, sea bendecido, Señor, y que los anhelos de su corazón se cumplen. Muchos años llenos de vida, de bendición, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.